María Corina Machado creo que tiene una posición valiente una posición honesta yo no comparto la manera como ella plantea la solución porque a María Corina o sea, a ella le falta como dar el paso siguiente, ella hace el planteamiento correcto, la última carta que ella le mandó a Guaidó, yo la comenté en Twitter y te puedo decir brevemente acá, que ella hace todo el razonamiento correcto ella hace el diagnóstico de por qué hay que romper con Guaidó por qué hay que romper con la falsa oposición por qué hay que confrontar y no podemos prestarnos para las soluciones negociadoras o de elecciones con el chavismo pero luego cuando llega el momento de rematar su planteamiento una serie de, digamos, de consideraciones que son pertinentes ella remata su planteamiento con, bueno, ahora tenemos que esperar hasta enero a que por la vía constitucional cese el gobierno de Guaidó yo siempre veo en María Corina hay como una una intención de de dar de creer de buena fe seguramente de que ella puede cambiar a la gente de la falsa oposición entonces ella hace toda la argumentación de por qué hay que romper con ellos pero no termina rompiendo con ellos cuál es la crítica que nosotros le hacemos a María Corina bueno, el primer lugar que ella es parte de quienes proponen soluciones bajo el amparo de la constitución chavista del 99 ahí hay un problema conceptual ¿por qué lo hace ella? seguramente porque ella también pues considera de que por esta vía en algún momento puede haber elecciones ella considera hipotéticamente teóricamente si en Venezuela hubiese separación de poderes garantías bueno, mira seguramente María Corina y hasta el mismo Leopoldo podrían ganar pero no es así eso no es lo que se está viviendo ¿cómo va a competir María Corina el mismo Leopoldo? vamos a suponer que desde el punto de vista de la técnica del proceso hayan garantías bueno, mira estamos hablando de una mafia financiera el chavismo pondrá un millón qué sé yo un millón de dólares en una campaña te comprarán a la gente o sea ¿cómo puede haber igualdad de condiciones en ese contexto? entonces claro yo creo que la posición de María Corina en ese sentido es un poco es ingenua lo que nosotros le reclamamos a ella es que si ella ha sido valiente para darnos las razones por las cuales hay que romper con la muda y con la falsa posición bueno que dé el paso siguiente el paso siguiente es romper con ellos y mira nosotros no tenemos un problema porque como te digo el repúblico no es un partido político es un movimiento de opinión es una corriente política tenemos posiciones políticas mira si María Corina toma estas banderas nosotros hacemos de María Corina nuestra vocera pero ella tiene que políticamente ella tiene que madurar sus propias posiciones porque no podemos ir a conectar la constitución del 99 ni pensarle que esto se resuelve con unas condiciones electorales o sea estamos hablando de otras cosas que no podemos que no podemos